Gracias. A ver, la parte de trapecios y paralelogramos, ¿está bien? Ya. ¿Qué es un trapecio? ¿Qué es un paralelogramo? Son fibras cuadriláteras que tienen bases paralelas, ¿está bien? Bases paralelas. Eso es lo importante que vamos a ver en los trapecios en este caso, ¿sí? Vamos a definir lo que es un trapecio, por aquí, a ver, y vamos a escribir sus propiedades básicas. Trapecios, o trapecio, ¿está bien? Al igual que los triángulos existen diferentes trapecios. Uno de los trapecios, de la forma más común que existe, es el siguiente. Ahí está. Bueno, acá vamos a ponerle más derechito. Acuérdense que, a ver, ese es un trapecio, o esa es la forma del trapecio. Ahora, ya saben que, a ver, creo que vamos a adelantar un poco más esto. Creo que, creo que está mejor. Ya. Ya saben que un trapecio, en este caso, es una figura de cuatro lados. Además, ya saben que se le tiene que ponerle letras en los vértices. Muy bien. Vamos a decir que esta parte de arriba, ¿sí? Esta recta, ese segmento recto que se encuentra arriba va a ser de medida A y el acá abajo B. Entonces, A se va a llamar base menor. ¿Ok? ¿Por qué menor? ¿Por qué más pequeña? Y B va a ser la base mayor. Ahí está. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Y además, el segmento BC, ¿ok? El segmento BC, ahí está, es paralelo al segmento AD. Ahí está. Estas son las propiedades básicas de lo que es un trapecio. ¿Qué más? Ahora, existen trapecios en los cuales los lados tienen, los lados que se oponen, tienen igual medida. En ese caso, al igual o similar a un triángulo, se llamará trapecio isósceles. ¿Por qué? Porque tiene los dos lados iguales. ¿Qué más? Existirá un trapecio llamado trapecio rectángulo. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Trapecio rectángulo. Trapecio rectángulo. Ahí está. Trapecio rectángulo. ¿Cómo será? De la siguiente forma. A ver, bajamos por acá. Lo siguiente. Por acá su base menor. Por acá su base mayor. Y completamos aquí. Ahí está. Eso es un trapecio rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque si nosotros, acá ponemos los vértices, vamos a decir que este ángulo de aquí va a ser 90 grados y este ángulo de aquí 90 grados. ¿Ya está? Y de igual forma, el segmento BC sería su base menor y el segmento AD su base mayor. ¿Hay un artista que puma mientras toca que no? No se le escucha. ¿Podría escribir? A ver, espera un momentito. Vamos a escribir volumen. No, está todo. Podría escribirlo para poder entenderlo porque no se escucha muy bien. Si tienen alguna consulta, pueden escribirlo, por favor. Para poder leerlos. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. Ahí están. Serían los trapecios más comunes. ¿Está bien? Bien, entonces, hasta ahora. Lo que necesitamos en estos momentos es ver las propiedades básicas de los trapecios. ¿Alguna idea de hacer ese momento? No. Es sencillo, ¿no? Ya. Vamos a ver ahora las fórmulas que relacionan a los trapecios. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a poner propiedades. Aunque, ¿podríamos ponerlo acá mismo? No. Pero acá mejor. Propiedades. ¿Está bien? ¿Está bien? Propiedades. A ver. Nuevamente trazamos nuestro trapecio. Gracias. Ahí está. Nuevamente tenemos nuestro tapezio, y ahora lo que vamos a hacer es los vértices. Ya está. Luego habíamos notado que la base menor es A, y la base mayor B. Ok. Ahora, vamos a trazar ahora una línea notable, perdón, un segmento de recta notable, el cual se va a denominar la mediana. ¿Está bien? Y la mediana, nada más que un segmento de recta que va a estar ubicado, ¿ok? Un extremo va a estar ubicado en el punto medio del segmento AB, y el otro extremo va a estar ubicado en el punto medio de CD. ¿Está bien? Si es punto medio de ambos extremos, o de ambos lados, pues entonces va a dividir a cada uno de los lados en partes iguales. ¿Ya está? Esa es la mediana, ¿ok? Vamos a llamarle X. Y X va a ser igual a la mediana. ¿Y cómo se encuentra la mediana? La mediana se calcula a partir de la semisuma de bases. A más B sobre 2. Ahí está. A más B sobre 2 me da la medida de la mediana de ese trapecio. Muy bien. Siguiente, siguiente propiedad. Siguiente. Vamos a poner acá. Vamos a ver otro caso. Tenemos lo siguiente. Vamos a poner acá. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está ¿Cómo es un nuevo trapecio? ¿Ok? Un nuevo trapecio Que es de esa forma Ahí está Pero en este caso En este caso En este caso ¿Ok? Tenemos el siguiente trapecio ABCD Nuevamente ¿Sí? Pero ahora Tenemos este pequeño segmento de recta Que pasa por las diagonales del trapecio ¿Ok? Pero además Además Si nosotros Prolongamos este pequeño segmento de recta Vemos que corta A los lados ABCD En puntos medios ¿Ok? Ahí está Quiere decir Que este segmento de recta ¿Ok? Divide este lado En partes iguales A este lado También en partes iguales Pero lo que a nosotros nos interesa Es este segmento Que Está pasando por las dos diagonales Del trapecio Vamos a llamarle Y ¿Ok? Y Y Bueno En función de los De las bases medias Que hemos puesto ¿Ok? De las bases A Aquí Y B Aquí Y sería igual a La semirresta Ahí está ¿Está bien? Eso sería La semirresta ¿Sí? Nada más Esas son las propiedades únicas que vamos a ver En este caso Para Para el trapecio Y para el paralelogramo ¿Ok? Bien ¿Qué podemos ver Del paralelogramo? ¿O qué podemos decir Del paralelogramo? ¿Ok? De manera general Un paralelogramo Es como sigue El paralelogramo Ahí está Paralelogramo ¿Cómo es un paralelogramo? De la siguiente forma Primero trazamos Sus dos lados Paralelos Luego sus otros dos lados Paralelos Ahí está Es un cuadrilátero Por lo tanto Tengo que Ponerle Letras a los vértices Muy bien Ahora En este caso Este paralelogramo Va a tener Va a tener Las siguientes características ¿Está bien? Es un cuadrilátero El cual posee Sus lados Paralelos ¿Ok? Y quiere decir Que estos dos lados De arriba Y abajo Son paralelos Y esos otros dos lados También son paralelos ¿Está bien? Nada más Eso sería Un paralelogramo Paralelogramo Va a haber Diferentes propiedades Con los paralelogramos Por ejemplo Por ejemplo Dependiendo de los ángulos Que tengan En este caso Como Vamos a ponerle acá A este Alfa Beta Por aquí Los ángulos Y por acá Este ángulo Gamma Y teta Vamos a ver Dependiendo de los valores Que tomen Alfa Beta Gamma Y teta Este paralelogramo Va a tomar Diferentes formas ¿Está bien? ¿Qué pasaría Si Todos los ángulos Internos Son 90 grados? Este paralelogramo Se transforma En un Cuadrado ¿Está bien? En un cuadrado ¿Está bien? Ahí está Bien Hasta ahora Digámoslo Único Que se tiene que Aprender Respecto a esta parte Para ya poder Pasar a los Ejercicios ¿Está bien? ¿Alguna Duda con esto? Hemos visto Dos fórmulas En realidad Nada más ¿Sí? Porque es suficiente Para todo lo que hay Bien A ver Vamos a comenzar Entonces con los ejercicios Ya saben Comenzando por El ejercicio Más sencillo Y ya vamos a pasar A el ejercicio Más difícil ¿No? ¿Saben? Paralelos ¿No? Estoy paralelo con esto Y esto de acá Vamos a poner otro color Ya está Lagos opuestos Paralelos Uh-huh Bien Acá ya borramos Entonces La partita de acá Y comenzamos Ahora sí Con el nivel Básico Nivel básico Comenzamos Comenzamos con el nivel Básico A ver A ver A ver Pregunta número 1 Creo que ya Tienen la respuesta No está tan complicado ¿Cierto? Bien En la pregunta número 1 Hablan acerca de Calcular la longitud De Calcular la longitud X Que es la base media Del trapecio O la mediana ¿No? Acá arriba es 16 Y acá 20 Este trapecio Es un trapecio Rectángulo Muy bien ¿Y cuál sería la respuesta? 18 ¿No? ¿Está bien? Esta es En este caso X es la base media ¿Ok? X es la base media Y aquí se calcula A partir de las Bases del trapecio Base menor Base mayor Base media Sería 20 más 16 Sobre 2 Y eso es igual a 18 Nada más ¿Ok? Nada más Esto solo aplica Cuando Sabemos que X es la base media Si no fuera La base media No se puede aplicar ¿Está bien? Solo cuando Es la base media ¿Y quiere decir Que sea la base media? Que este segmento De recta Parte a este lado En dos partes Iguales Y este segmento De recta Parte a este lado De aquí En dos partes Iguales Solo en este caso Se puede hacer esto ¿Ok? Si no te especifican Que es la base media Entonces no se puede hacer esto Siguiente pregunta Esta es la pregunta Número 1 ¿Perdante número 2? Pregunta 2 Pregunta 2 Pregunta 2 Seguimos Entonces Seguimos 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 Pregunta 2 Nuevamente Nuestro trapecio Pregunta 2 Pregunta 2 Pregunta 2 Ahí está Nuestro trapecio Ahora ¿Qué nos dicen? A ver ¿Qué nos dicen De trapecio? Dice Calcular la longitud X ¿Ya? Este pequeño segmento Me están diciendo De que Parte a la diagonal En partes iguales ¿No? Es el punto medio De la diagonal ¿Ok? Este punto de aquí Es el punto medio De toda esta diagonal Este segmento Es igual a este otro segmento Es igual a este otro segmento Y este punto de aquí Es el punto medio De la otra diagonal ¿Ok? Ese segmento Es igual a este otro segmento Ya está A eso también se le llama Base media ¿Está bien? Base media se le llama Cuando El segmento Que une Las diagonales ¿Sí? El segmento De recta Que une Los puntos medios De las diagonales Se le llama Base media También Muy bien Habíamos hecho una fórmula Para eso también ¿No? Era la siguiente Que Base media O sea 4 Es igual a La semirresta De las bases Ahí está ¿Cierto? A eso era igual De ahí podemos despejar El valor de X ¿Y X cuánto vale? Día 14 Ese es el valor De la base mayor ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Nuevamente Es un trapecio En la cual tiene Sus diagonales Al que El segmento De recta Que une Los puntos medios De las diagonales Se le llama Base media ¿Ok? Este pequeño segmento Es la base media De este trapecio ¿Por qué? Porque une El punto medio De esta diagonal Se dan cuenta Este puntito Es el punto en medio De toda la diagonal Este segmento Es igual a este otro segmento Y por este extremo Une el punto en medio De toda esta diagonal Este puntito Es la mitad De toda esta diagonal Ese segmento Es igual a este otro segmento De arriba Base media Y para ver Esta base media En este caso Se hace una Semisuma De la base Mayor Y menor Ahí está A partir de ahí Yo puedo encontrar El valor de X Sería 14 Nada más Es sencillo Siguiente pregunta Siguiente Siguiente De lo que hemos visto ¿Cuándo sale? 8 Ya Parece que ya salió A ver A ver La pregunta número 3 Es Bastante similar a esto Solo que está Volteado el trapecio Nada más Vamos a ver Cuánto sale En el zoom También A ver Resuélvanlo ¿Vale? A ver ¿Cuánto sale? 8 ¿Salió? ¿Salió? A ver ¿Salió por acá? ¿8? ¿Están bien? ¿La 3 salió? Claro Resume que es mayor Porque es la base Mayor A ver Aquí La pregunta 3 La 3 A ver La 3 La 3 Claro Ahí se dan cuenta En la pregunta 3 Que X Es el segmento de recta Que divide Al lado menor Bueno Al lado que está En la parte inferior En las partes iguales Por lo tanto El segmento X Viene a ser La base media ¿No? ¿Ok? La base media Por lo tanto Se puede usar Esta misma Fórmula De aquí Solo que está Inclinado Está echado Nada más ¿No? Sobre su espalda Aquí Está echado ¿Sí? Pero se puede usar La misma fórmula Y al aplicar La misma fórmula Obtienen una ecuación ¿No? Donde X Es la Variable incógnita Y tiene que despejar X ¿Está bien? A ver Vamos a hacer Vamos 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 Bien, ahora qué más, a ver Este lado aquí vale 5 Por aquí vale X más 3 Por aquí vale X Pero además 90 grados 90 grados Además, ese segmento X Divide a la base Que está aquí en dos partes iguales Ahí está Si observan bien Este es un trapecio Rectángulo Igualito como está acá Es ese Solo que está echado Solamente que se ha echado Para atrás Nada más Por lo tanto Para encontrar el segmento De la mitad Ahí El segmento Este segmento Que es la base media Tenemos que aplicar Esta fórmula de aquí La base media X Es igual a la semisuma De bases Menor Y mayor 5 Más X Más 3 Sobre 2 Muy bien Despejamos X Este 2 Paso a multiplicar Salgaría 2X Igual a 8 más X Ahí está Por lo tanto X es igual a 8 ¿Listo? ¿Sí? Esa sería la respuesta Acuérdense Es un trapecio Rectángulo Igual como en la 1 Solo que está Echado de espalda ¿No? Nada más Aún Si Está echado Esta vendría a ser La base menor Y esta la mayor ¿Ok? No cambia ¿Sí? Se mantiene Ahí está Esa es la respuesta A ver Seguimos Acuérdense La fórmula es Base media Igual a La base mayor Más la base menor Sobre 2 Esa es la fórmula Está escrito ahí En la primera parte Que hice ¿Sí? A ver La pregunta 4 ¿Cuánto salen? La pregunta 4 A ver Es solamente Aplicar la fórmula La pregunta 4 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pregunta 4 3 2 A ver A ver ¿Cuánto sale? La pregunta 4 2 Muy bien A ver Muy bien Muy bien Pregunta 2 Pregunta 4 Sale 2 A ver Pregunta 4 ¿Cuánto sale la pregunta 4? A ver ¿Cuánto sale la pregunta 4? 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 Ahí está, a ver, tenemos el trapecio en la pregunta 4, ¿ok? Me dicen que un trapecio tiene como base a x más 1, obviamente x más 1 es la base menor, y 2x más 7 es la base mayor, porque es un número más grande. Pero la mediana es 7, ¿ok? La mediana vale 7. Muy bien, entonces, para calcular x simplemente se aplica la fórmula. Mediana es igual a semisuma de las bases entre 2. 7 igual a semisuma de las bases. Más x más 1, más 2x más 7, sobre 2. Despejamos x, ¿y qué nos quedaría? A ver, sería 2 por 7 es 14, menos 7 es 14, 7, menos 1 es 6. 6 igual a 3x. Por lo tanto, x vale 2. Ahí está la solución de la pregunta 4. ¿Ok? ¿Alguna duda con esa pregunta? Si tienen una duda, pueden hacerlo. Hasta ahora hemos usado dos fórmulas muy similares, ¿está bien? La idea es simplemente reconocer cuándo usarlas. ¿Sí? Muy bien. Esa es la pregunta 4. ¿Tú? ¿Qué? 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 Listo Seguimos Pregunta número A ver, vamos a hacer una más difícil A ver A ver, a ver La pregunta número 6 A ver, la pregunta número 6 La pregunta número 6 ¿Está bien? La pregunta número 6 A ver ¿Quién puede sacar la pregunta número 6? ¿Quién puede ver para la pregunta 6? Pregunta 6 A ver ¿Cuáles son sus nombres? ¿Su nombre? Naira Naira Ya, ese me olvido Oh, Camila, ¿no? Ah, ya Ya, listo A ver, a ver ¿Quién puede resolver la 5? La pregunta 5 A ver, ya es un poco más elaborada Pero Está relacionada justamente A lo que se ha visto en rectas Triángulos Y también en Ahora, en trapecios Ahí hay una propiedad importante Que hay que reconocer En la pregunta 5 Con eso ya Puedes, este Resolverlo ¿5? ¿5? ¿5? 5,5 ¿Ya? Ya hay una respuesta Entonces ¿Alguien más? ¿Cómo? Pero no es 5,5 No, la 6 La 6 La 6 ¿Dijo la 5? La 6 La 6 A ver, la 6 Ah, la 5 Sí estaba más directa Sí Pero la 6 A ver, es el reto ahora Porque en la 6 Tienen que recordar Otros temas pasados Que ya han visto A ver, pregunta 6 Pregunta 6 Aún 6 Creo que se va a comprar Salió 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 la pregunta 6 A ver Nada A ver Vamos graficando Entonces Si es que no se vale Pregunta 6 Ay No, no, no No, no No, no No, no Listo, listo Ya ¿Ahora me salió? Muy bien Esa es la pregunta Número 6 Y lo que te piden Es calcular X ¿Ok? A ver Acá hay una propiedad Importante ¿Cuál es? La propiedad de Bueno Antes que eso Tienen que recordar Que el trapecio Tiene sus bases Paralelas ¿Está bien? Quiere decir Que este segmento Con este segmento Con este segmento De acá Son paralelos ¿Ok? Entonces Si nos fijamos En esta Z Es una Z Y por propiedad De la Z Alfa aquí Alfa acá Y que Hemos formado Un triángulo Isósceles Por lo tanto Y acá es 8 Este segmento ¿Cuánto vale? 8 Y aquí 4 Ahí está ¿Está bien? Muy bien Sabemos que X es la base media Por lo tanto Ya tenemos La base menor Y la base mayor De trapecio Rectángulo Solo que está De cabeza Por lo tanto X Sería igual a Semisuma De las bases Y eso es igual a 5 Ya está ¿Está bien? Esa es la forma De resolver este problema ¿Listo? Pregunta 7 A ver Pregunta 7 Pregunta 7 Pregunta 7 A ver Sí A ver Pregunta 7 Sí Pregunta 8 Pregunta 8 Pregunta 9 Gracias. Gracias. Muy bien, esa es la pregunta 7, ¿ok? La pregunta 7 te pide calcular la base media del trapecio, ¿ok? O la mediana, mejor dicho. ¿Tenemos la base mayor del trapecio? Sí, ahí está. ¿Y su base menor? No. Pero vamos a recorrer la propiedad de los triángulos, ¿ok? Que vimos en la clase pasada, en semejanza. ¿Sí? Tenemos ese triángulo. En el cual tenemos un segmento de recta que une los puntos medios de los lados del triángulo. Por lo tanto, a ese pequeño segmento de recta del triángulo, ¿cómo se llamaba? También su base media. Su base media. ¿Está bien? ¿Y cómo se relacionaba la base del triángulo con su base media? ¿Cómo se relacionaba? La base del triángulo con la base media se relacionaba por un factor de 2. Quiere decir que esa sería como un 6. ¿Ok? Esa es un 6 y su base media es un 3. Ahí está. 6, base media 3. Entonces, ya tenemos la mediana. ¿Ok? Porque la mediana, ya saben que es la semisuma. Sería 16 más 6 sobre 2. Y eso es igual a 11. Ahí está. 11. ¿Cierto? Listo. Listo. 11. Esa es la respuesta. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. ¿Ok? La idea era recordar simplemente el tema de semejanza. Nada más. Listo. 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 Gracias. ¿Siguiente? Siguiente pregunta. A ver, vamos a ver, para que resuelvan también. No resuelviendo. La 10, a ver, la 10, la 10. Pregunta 10. A ver, la pregunta 10, ¿cuánto sale la pregunta 10? No se olviden que tienen ahí, lo que estamos dejando tienen que resolverlo. ¿Está bien? Tienen que resolverlo para que practiquen. ¿Está bien? ¿Por qué ahora dejamos esos problemas? Porque esos problemas ya salen directamente con lo que hemos resuelto, ¿no? Así que, a modo de práctica, ustedes pueden resolver con lo que ya se supone que están copiando en su cuaderno. Eso, ¿no? Esas expresiones que están quedando. Muy bien. En la pregunta 10, ¿te piden calcular la mediana? La mediana del trapecio. ¿Qué es la mediana del trapecio? A ver, no es tan difícil. ¿Cuánto sale la 10? 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 ¿Saleo? Listo, a ver A ver, dibujamos A ver Aquí está Listo, a ver Resolvemos la 10 Por aquí 8 Por aquí lado igual 8 Por aquí 8 A B C D Por acá alfa Alfa Muy bien Ahora, es un trapecio Por lo tanto el trapecio tiene bases Bases Paralelas ¿Está bien? Alfa aquí Alfa acá Por propiedad de la Z Se formó un triángulo isósceles 8 aquí 8 acá 16 8 Ya tengo las bases del trapecio ¿Cuánto vale la mediana? Sería 16 más 8 entre 2 12 12 ¿Cómo? No hay alternativa Bueno Bueno, no hay alternativa Pero la respuesta es 12 ¿Está bien? Muy bien Esa es la pregunta número 10 Siguiente pregunta Ya a ver Pasamos a Paralelogramos ¿Está bien? Paralelogramos En la pregunta número 11 12 Me hablan acerca de Romboides ¿Está bien? Un romboide ¿Qué es un romboide? Un romboide Un romboide ¿Qué es un romboide? 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 Gracias. Vamos a ver la pregunta número 11, que hablan acerca del romboide. Romboide. Romboide es similar a un rombo, con la diferencia que sus ángulos internos, perdón, sus lados son diferentes. ¿Veis? Esa es la misma diferencia. Ahí está nuestro romboide. En un romboide y en un rombo, los ángulos opuestos son iguales, nada más. ¿Ok? Son iguales. Ángulos opuestos iguales a un romboide. Quiere decir que estos dos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Y estos dos ángulos, también iguales. ¿Sí? Eso sea un romboide. Vamos a escribir por acá. Ángulos opuestos iguales. ¿Está bien? Estos dos ángulos iguales, y estos dos ángulos iguales. Por lo tanto, para calcular el valor de x, simplemente tenemos que igualar 36 igual a 2x. Y x vale 18. Nada más. ¿Qué otra propiedad del romboide? Otra propiedad del romboide es que sus diagonales se dividen en partes iguales. Vamos a ver eso en la pregunta número 12. Vamos a ver eso en la pregunta número 12. Gracias. Ahí está, ese es el romboide. ¿Está bien? De la pregunta número 12. Listo. ¿Qué más? Este romboide tiene como vértices ABCD. ¿Ok? Y lo que les había mencionado. Las diagonales del romboide se dividen o se intersectan en un punto. Y este punto, ¿ok? A partir de ese punto, este segmento es igual a otro segmento. Y este segmento es igual a este segmento. ¿Está bien? Es una propiedad del romboide. ¿Sí? Y lo que me están diciendo es que por aquí tengo 17. ¿Sí? Este segmento vale 17. Y por aquí, 2X menos 5. Por lo tanto, les había dicho que este segmento es igual a este. Sería 17 igual a 2X menos 5. ¿Cuánto vale X? ¿Sí? 11. ¿Está bien? X vale 11. Ahí está. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos visto dos propiedades del romboide. ¿Sí? Que es un paralelogramo. ¿Ok? ¿Qué es un paralelogramo? Hemos visto que la primera propiedad, los ángulos opuestos, ¿sí? Los ángulos internos que están opuestos, ¿ok? Dentro de un romboide, son iguales. Hemos dicho además de que las diagonales de un romboide se dividen en partes iguales. Este segmento de aquí es igual a ese segmento. Y este segmento es igual a este otro segmento. ¿Ya está? Ahí está. ¿Sí? Esa es la respuesta. Otra propiedad de los romboide es de que sus lados son diferentes. ¿Ok? Lados opuestos, iguales. Estos lados son iguales, pero son diferentes a estos dos lados. Estos dos lados también son iguales. Estos dos lados son iguales, pero son diferentes. ¿Está bien? Esa es la propiedad del romboide también. Lados opuestos, iguales. Pero en el caso del rombo, en la pregunta 13, en el caso del rombo, el caso del rombo es un caso perfecto, digámoslo así, ¿no? Un caso perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque en este caso, es igual que un romboide, todo lo que he hecho hasta ahora, con la diferencia de que sus lados son iguales. Nada más. Todos sus lados son iguales. Ese es un rombo. Quiere decir que un rombo también tiene ángulos opuestos iguales, diagonales que se dividen en mitades iguales también. Ese es un rombo. Pero con la diferencia de que un romboide no tiene sus cuatro lados iguales. El rombo sí tiene sus cuatro lados iguales. Esa es la diferencia de un rombo y un romboide. Resolvemos la pregunta 13, a ver. Un rombo. Un rombo. Un rombo. Ahí está, el rombito. Pregunta 13. Nuevamente, los vérteces ABCD. 15 y 8. Nos piden calcular el perímetro de este rombo. A ver. 8 vendría a ser este segmento de recta. Y 15 este segmento. Pero, este triángulo de aquí, ¿cómo es? Un triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo puedo encontrar este ladito de acá. Y este lado va a ser igual a este lado. Y a este lado. Y a este lado. ¿Está? Ahora, ¿de qué manera puedo encontrar X? ¿De qué manera podría encontrar X? A ver. A ver, ¿cómo? ¿Con qué? Pitágoras. ¿Está bien? Por Pitágoras. Pitágoras. Digo que X al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Cuánto va el X? ¿Cuánto valdrá X? ¿Cuánto es? A ver. ¿Qué pasó? Se desactivó. ¿Qué pasó? No, te quedaste ahí nomás. ¿Cuánto es saber X al cuadrado igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado? ¿Cuánto vale X? 17. Muy bien. Entonces, X vale 17. Y lo que me piden a mí es el perímetro. ¿Y el perímetro qué es igual? Por lo tanto, el perímetro se escribe así. 2P igual a 4 por X. Sería 4 por 17. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es 4 por 17? 68. Ahí está. El perímetro sería 6, 8. Muy bien. 6, 8 es el perímetro. Acuérdense, la diferencia entre el rombo y el rombo, lados diferentes, ¿no? El rombo y el no tiene todos sus lados iguales. El rombo sí. Siguiente pregunta. Ahora sí nos vamos al número 17. 17. 17. Pregunta 17. Pregunta 17. Pregunta 17. ¿Sale? 5. Ya. Acuérdense que el rombo y el también tiene lados opuestos paralelos. ¿Está bien? ¿Me pido repito ya? Todavía. Todavía. ¿A qué hora es? 5. 6 y cuarto. 6 y cuarto. Pero de 6 y media, bueno, 6 y media termina el primer curso. ¿Estaría bien ahí para pasar el siguiente curso? ¿Ya? Ya. A ver, ¿cuánto sale? 17. 5. ¿Sí, no? Se parece bastante a lo que hemos resuelto ya. Ya se parece bastante. ¿Ok? La respuesta en el 17 es 5. ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver. A ver. Ya está Esa es la pregunta número 17 No dicen por acá Que esto es 7 Esto es alfa Esto es 12 Por acá es X Bien Cuando dicen que ABCD es un romboide Nos piden calcular X Entonces igual que en el En el problema anterior El romboide tiene lados opuestos Paralelos Entonces este lado aquí es paralelo a este lado Por lo tanto por la propiedad de Z Alfa aquí, alfa acá Triángulo Isósceles 7 aquí 7 acá ¿Y ahora? El romboide tiene lados opuestos Iguales Este lado es igual a este lado Por lo tanto 12 es igual a 7 más X X vale 5 Ahí está Nada más Esa es la respuesta ¿Está bien? Esa es la respuesta Ahora sí pasamos a uno más bravo A ver A ver A ver la 22 Ahora La 22 Pasamos a la 22 ¿Quién puede resolver la 22? A ver La 22 Muy bien A ver Unos minutitos para que intenten La 22 Es un paralelogramo Por lo tanto Acuérdense que el paralelogramo Tiene lados opuestos Igual No, perdón Paralelos ¿Está bien? Paralelos Y también iguales Ahí dicen que C de Varey es Hallar QC ¿Ok? QC Lados opuestos iguales Y también paralelos ¿Ok? Muy bien Muy bien Ya hay una respuesta ¿Está? Listo ¿A quién más le salió? A ver ¿A quién más le salió? ¿A quién? ¿Sale? Bien 14 ¿Cuándo salió acá? Ya ¿Por acá? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? No me acuerdo ¿Cuándo salió? ¿Está bien? ¿Por qué no sale? ¿Cuál es el problema? A ver A ver Vamos a resolverlo Es un paralelogramo A ver A ver Tenemos ese paralelogramo Ahí está A ver CD CD O por acá Z Z CD CD vale 10 QC vale 4 Hallar AD ¿Y ahora? A ver Bueno Si acá es 10 Acá es 10 Si acá es X Esto debe ser X Pero acá es 4 Por lo tanto es X menos 4 ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Qué? ¿Cómo son los ángulos? ¿Iguales? Ah bueno La Z Muy bien Acá es Z Acá es Z Ya ¿Y ahora? El ángulo Muy bien Ángulos opuestos Iguales Si hay esos Z Acá ya hay Z Pero falta Por aquí Quiere decir Que está vuelto aquí Un triángulo isósceles El triángulo ABQ Es isósceles Con lo tanto 10 va a ser igual a X menos 4 Y X valdría 14 Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Esa es la respuesta X igual a 14 Esa es la respuesta ¿Ok? Muy bien Entonces ahora Si van a tener receso Está bien 10 minutos Está bien No se demoren mucho Ok Vamos a tener receso De 10 minutos En 10 minutos volvemos 10 minutos volvemos Ya a ver Continuamos chicos Continuamos Ya no ya Falta Hay una hora y media todavía De álgebra Y ahora si Pasamos al curso de álgebra Entonces Pasamos a álgebra A ver Todo está Ya Álgebra 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 Por allá Álgebra Por acá Álgebra Listo Ahí Bien Entonces Pasamos al tema de Álgebra División de polinomios Está bien Bien Ese tema lo vamos a hacer directo No hay una fórmula en sí A menos que No No hay una fórmula en sí Bueno Horner se podría enseñar Pero aquí no Te están pidiendo Horner Pero vamos a verlo con los problemas Porque enseñar aparte Como fórmula Horner es medio dificultoso Así que vamos a verlo con los mismos problemas ¿Está bien? Para que vean que no siempre se utiliza Horner Porque tal vez Horner es un poco A Acomodación de Rufini ¿Sabes la diferencia? ¿Cuándo se utiliza Horner Y cuándo se utiliza Rufini? Ya ves Hay una restricción ahí Ese es el problema ¿No? Pero podemos hacerlo de otra manera Miren Vamos a ver División de polinomios En álgebra Ok Vamos a ver directo A la resolución del problema Ahí está Bien Podríamos poner Algo sencillo Para poder definir Esto de la división de polinomios Acuérdense que los polinomios Son expresiones algebraicas Que dependen de Una o más variables En este caso Vamos a resolver Polinomios De solamente una variable ¿No? Que dependen de X ¿Cómo era la fórmula? Dividiendo O divisor Es igual a Dividiendo Por el cociente Más El residuo ¿Cierto? Ahí está Eso es Lo importante Yo voy a tener Para Una expresión Un polinomio Que yo voy a querer Dividirlo por otro Y me va a dar Un consciente Y un residuo Ya está Veamos Veamos la pregunta Número 1 De nivel básico A ver No hay nadie Esperando Ya A ver Bueno En la pregunta Número 1 Por ejemplo Me piden calcular El cociente Del resultante ¿Sí? El cociente Resultante De eso Vamos a ver Y tenga Que tenemos Lo siguiente ¿No? 14 por x Elevado a la 7 Por y a la 4 Por z A la 7 Sobre 2 por x A la 5 Por y a la n Por z A la p Muy bien Lo que me piden Es el cociente ¿Ok? Dividir esto ¿Y cómo lo divido? ¿Qué aplico? Mi teoría de exponentes Que ya hemos llevado ¿Cierto? Muy bien Lo primero es Dividir 14 entre 2 Que son los coeficientes 7 Peñido por La base x Pongo x aquí Acá arriba tengo x a la séptima Y aquí x a la quinta El resultado sería x a la O x al cuadrado ¿Está bien? División de bases iguales Los exponentes se restan Ahí está Por Y 4 aquí N aquí Sería 4 menos n Por z 7 aquí P aquí 7 menos p ¿Ya está? Es el cociente ¿Cierto? Es el cociente Nada más ¿Ve? Es sencillo Siguiente El ítem B Vamos por el ítem B Ítem B Ítem B Ítem B A ver Tenemos 2 menos 5 Por x A la 2n Más p Por y A la 3m Más q Por z Elevado a la 2n Más q Z Bien Todo eso entre 3 Por x Elevado a la 5p Menos n Por y Por y Y Elevado a la 4q Más 2m Por z Elevado a la n-7 Muy bien Nuevamente Tenemos la división de Dos polinomios Un monomio Otro monomio ¿Ok? Bueno División de dos monomios En realidad Nuevamente Aplicamos la Teoría de exponentes Simplemente Menos 5 de 3 Menos 5 tercios Eso lo dejo acá nomás Multiplicado por x División de bases iguales Se pone la misma base X Y los exponentes se restan 2n más p Menos 5p Menos n ¿Cuánto me da? Me da 3n Menos 4p ¿Sí? A 2n más p Le quitas 5p menos n Ahí está Por Y Nuevamente Bases iguales Exponentes Se restan 3n más q Menos 4q M ¿Cuándo sería? Sería M Menos 3q M Menos 3q Por z ¿Cuándo sería z? Sería 2n menos 5 Menos n menos 7 Sería n Más 2 Y ahí está Es el cociente Nada más ¿Ok? Nada más es el cociente Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está ¿Está bien? No hay ningún problema con esa parte ¿Sí? Es solamente aplicar la teoría de exponentes Muy bien A ver A ver Entonces Ya que eso está sencillo Podríamos O podrían resolver La pregunta número 2 A ver En la alternativa B Perdón El ítem A El ítem A A ver Resuelvan el ítem A De la pregunta 2 Ítem A De la pregunta 2 Mientras que yo voy ¿Dónde estoy aquí? ¿Org Sodur? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. A ver. Pregunta 2. Vamos por acá. Pregunta 2. Dicen, en los siguientes casos dividir e indicar la suma de coeficientes. Muy bien. Bien, yo tengo dos expresiones. 5x a la m menos n por y a la 2m menos 3. Más 7 por x a la n menos m por y a la 2n menos 7. Todo sobre 3 por x a la m por y a la n. Muy bien. Divide esto. Sencillo. ¿Por qué? Porque ya saben, por propiedad de la división, a raíz de una suma, abajo hay un polinomio, en este caso un monomio que está dividiendo. Entonces, este monomio puede afectar a cada uno de los sumandos. ¿Cierto? Bueno, primero vamos a hacer que afecte al primer término. Y ponemos aquí, ¿no? Este monomio, entre este monomio sería 5 tercios. Primero los coeficientes se suman, perdón, se dividen, se ponen la base x, x a la m menos n sobre x a la m sería x a la menos n. Nada más. Por y. ¿Cuánto sería? 2m menos 3 menos n. Ya está. Ahora, el otro, el otro término, entre este monomio. Sería 7 tercios por x elevado a la que n menos m menos m. n menos 2m. Por y. 2n menos 7 menos n. n menos 7. Nada más. Ahí está. Suma de coeficientes. ¿Cuánto te da la suma de coeficientes? 5 tercios más 7 tercios. 4. 4. 5 tercios más 7 tercios da 4. Nada más. Eso está sencillo, no hay ningún problema. Vamos a pasar a la pregunta 3 entonces. 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 Gracias. Gracias. Muy bien, pregunta 3. ¿Nos piden dividir esos dos polinomios? Y nos piden indicar el cociente. Muy bien, primero, lo que hacemos para dividir esos dos polinomios es lo siguiente. Copiamos aquí el numerador. Ahora, 4x a la cuarta, más 13x al cubo, más 28x al cuadrado, más 25x, más 12. Luego lo que hacemos es, por aquí poner el símbolo de la división, y por acá ponemos 4x al cuadrado, más 5x, más 6. Ahí está. ¿Ok? Eso es. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver, a ver, ¿cómo hacemos para dividir esto? ¿Cómo hacemos? A ver, despierta, despierta ya, un ratito más, a ver, ¿cómo hacemos para dividir mi celular? ¿Dónde está mi celular? Uy, acá me había olvidado afuera. ¿Qué hacemos? Horner, no, Horner, no, 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 no. No es necesario aprender Horner todavía, ¿está bien? Porque cuando tengo una pregunta, así, lo pueden resolver de diferente forma, ¿está bien? En lugar de hacer todo el, porque para hacer Horner, acuérdense que son varios, varios factores que tienen que hacer. Ya, lo primero que tienen que hacer aquí es la siguiente. Miren, este polinomio es de grado 2, este polinomio es de grado 4, ¿está bien? O sea, lo primero que yo voy a hacer es tratar de una división, tratarlo como una división normal. ¿Está bien? La idea es multiplicar por A este polinomio, ponerlo aquí, restarlo con el de arriba, y que se elimine el primer término. Eso es. O los términos que se puedan. Eso es lo que se hace en una división normal. Entonces lo que voy a hacer es acá dividir, acá multiplicar por X, 4X al cuadrado. Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Está bien? No, X al cuadrado nomás. Ahí está, X al cuadrado, ahí está. Multiplico X al cuadrado por este polinomio, y lo pongo aquí. Eso sería, 4X al cuadrado por X al cuadrado, 4X a la cuarta. Más, 5X por X al cuadrado, 5X al cubo. Más, 6X al cuadrado. Ahí está. Y ahora lo que hago es restar. ¿Sí? Como una división normal. Cuando resto, pues acá me sale 0. Y aquí sí me salen los términos. 8X al cubo, más 6X al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. ¿Y ahora? ¿Cómo? No había visto el 22. Ahora sí. ¿Y ahora? Bajo el 25. ¿Sí? ¿Listo? El siguiente paso es multiplicar por un término ahí, para que se elimine ese primer término. ¿Qué número sería? El 2X. Muy bien. Al multiplicarlo, me quedaría por acá 8X al cubo. Por acá, 10X al cuadrado. Y por acá, 12X. Muy bien. Nuevamente restamos. Diferencia 0. Diferencia por aquí ya sería 12. Por acá sería 13X. Ahora sí. Baja el 12, que está arribita. Y por último, ya podemos multiplicarlo por aquí. Por un término. Para que se elimine el aquí, sería 3. Y ahora sí, ponemos por acá 12X al cuadrado. 3 por 5X más 15X. 3 por 6, 18. ¿Está? ¿Y cuánto nos resulta? Se elimina aquí. Y nos queda por aquí, menos 2X. Menos 6. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es esto? El residuo. Y lo de aquí, es el cociente. Ya está. Eso vendría a ser la división del polinomio. Y lo que me piden es, indica su cociente. La B. ¿Está bien? La B. Esa es la clave. La B. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sale con Horner? Sí, sale con Horner. ¿Qué tienes que hacer para hallar Horner? Encontrar los ceros del polinomio de abajo. O sea, tendrías que darle forma a ese polinomio que está debajo, ¿no? Encontrar las raíces. Y ya. Se complica. Va a haber casos en los cuales Horner ayude más. Y va a haber casos en los cuales este método también te ayude. ¿Pero por qué no ayudaría este método a otro método? También lo ayudaría. Bien. Siguiente pregunta. A ver. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente pregunta. A ver. A ver, a ver, a ver. La número cuatro, a ver. La número cuatro. A ver, resuelve la número cuatro. Número cuatro. A ver, ¿cuánto sale en el número cuatro? Oye. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. Ahí está, ¿no? Ya está. A ver, la pregunta número cuatro, a ver, la pregunta número cuatro. Voy a avisar algo. Listo, continuamos, continuamos, entonces, continuamos. A ver, ¿cuándo sale? A ver, ¿le salió alguien? No está difícil, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos por acá. Ya está. Pregunta 4, entonces. Pregunta 4. ¿Salió? ¿No salió? ¿Salió? ¿Nada? A ver. Entonces resolvemos. Pregunta 4. A ver. Escribimos el polinomio. 6x a la cuarta, más 7x al cubo, menos 3x al cuadrado, menos 4x, más 6. Ahí está. Y esto dividido por 3x al cuadrado, más 2x, menos 1. ¿Ok? ¿Ok? Eso es. Se pide la suma de coeficientes del cociente. A ver, igualmente. ¿Por qué número? Multipliamos aquí. 2x al cuadrado. ¿Está bien? Vamos a multiplicarlo. Bueno, por aquí tenemos 6x a la cuarta, más 4x al cubo, menos 2x al cuadrado. Bueno, ahora restamos. Y al restar, pues aquí nos sale 0, aquí nos sale 3x al cubo, y aquí nos sale menos x al cuadrado. Baja al menos 4x, y tenemos eso. Nuevamente, aquí, ¿por qué número se multiplica? Por solo más x. Ahí está. Acá tendría x al cubo, acá tendría más 2x al cuadrado, y acá tendría menos x. Restamos nuevamente. Por acá 0, por acá menos 3x al cuadrado, y por acá menos 3x. ¿Por cuál número multiplicamos? Por menos 1. Ahí está. Menos 1 por lo que está ahí, sería a menos 3x al cuadrado, menos 2x, uy, tenemos que bajar más 6. Ahí está. Menos 1 por menos 1, más 1. Muy bien. Ahora sí, restamos, nada más. ¿Qué nos quedaría por acá? 0. Por acá sería menos 3x menos 2x, menos 2 menos menos 2x, sería menos x. 6 menos 1, 5. ¿Cuál es el residuo? Lo que está aquí. Ese es el residuo. Y ese es el cociente. ¿Ok? Por lo tanto, suma de coeficientes es igual a cuánto? 2, más 1, menos 1, 2. Ya está. ¿Ok? Ya está. ¿Ok? Bueno, bueno, ¿no? Bueno, para que me lleve un poco de salida, de la sede, si la conoces, de la sede, Y el solucion, de la sede, de la sede, y creo que la sede, Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. La pregunta 5, a ver, la pregunta 5. Pregunta 5. La pregunta 5, a ver, a ver, a ver, pregunta 5. Ya el último respiro, a ver, para ya terminar. Pregunta 5, pregunta 5. Pregunta 5. A ver, la pregunta 5. 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 Gracias. 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 ¿Cómo no va a salir? ¿Cómo no va a salir? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No hay respuesta? Qué raro, a ver, ¿cómo se llamaba? Camila, ¿salió algo? No hay respuesta. Ah, ya, entonces puede ser que esté bien. No quiere decir que esté mal. A ver, vamos a ver, depende de si está bien. Bien, vamos a resolver. A ver, pregunta 5. ¿Cómo que no sale? A ver. Calcular M más N si la división es exacta. Ya, ya murió este de aquí, mejor, en color negro. A ver, ya murió este de aquí, mejor, en color negro. Más N. Ya está. Ahora sobre... Oh, no, no, no. La división va. Ahí ya. 2x cuadrado. Más 3x. Menos 1. Muy bien. Muy bien, a ver. A ver. Lo primero, multiplicado por un número para que sea ese primer término. 3x al cubo. ¿Ya está? Multiplicamos y me sale aquí 6x a la quinta, más 9x a la cuarta, menos 3x cubo. Restamos. Por acá cero. Por aquí sería, menos 8x a la cuarta. Y por acá sería, menos 8x cubo. Bajamos MX. Ahí está. Por aquí, multiplicamos por menos, por un negativo acá. Por menos, 4x cuadrado. Muy bien. Bien, por acá me daría 8x a la cuarta. Por acá me daría, menos 12x al cubo. Y por acá, más... Ah, no hay término... Ah, no, 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 no. No tenía que bajar. No tenía que bajar. No, pero no tenía que bajar. En ese caso, cuando no hay término cuadrado, no se baja, pues. Claro, deben completarlo, ¿no? Tranquilo, no se desesperen. Acá sale más MX más N. Ahí está. Muy bien, claro, ahí tienes que bajar el 0x cuadrado, ¿no? Pero a veces no cuenta, ¿no? 0x cuadrado. No, acá no, arriba. Ahí está. Y acá sería menos, más 4x cuadrado. Ahí está. ¿Ok? 0x cuadrado. Porque no había ese término, así que yo tengo que considerarlo de todas maneras. Restamos. Acá te sale 0. Acá te sale 4x cubo. Y acá te sale menos 4x cuadrado. Muy bien, ahora sí bajo MX. Siguiente término. 2x. Acá sería 4x cubo. Siguiente sería más 6x cuadrado. Y menos 2x. Restamos. 0. Menos 10x cuadrado. Y acá sería más M más 2 por X. ¿Cierto? Así sería. Bajamos el N. Ahí está. Último término. Para eliminar este menos 10, menos 5. Menos 10x cuadrado. Siguiente sería menos 15x. Y por último, más 5. Muy bien. Ahí está el cociente. Pero lo que me dice es que no hay residuo. Por lo tanto, al restar todo eso, esto me va a dar 0. Acá 0 y acá 0. Por lo tanto, N menos 5 es igual a 0. N es igual a 5. Luego, M más 2 es igual a menos 15. ¿Ok? M más 2. A ver. Es M más 2 menos menos 15 igual a 0. M más 2 menos menos 15 igual a 0. ¿Ok? M más 2 menos menos 15 igual a 0. Y esto le sale M igual a menos 13. No. Menos 17. Menos 17. Menos 17. No. Menos 17. Ahí está. Y la suma. Menos 12. Ahí está. ¿Qué respuesta? Menos 12. Ahí está. ¿Ok? Nada. Saltaba eso. Nada más. Listo. Esa es la pregunta 5. Vamos a ver. ¿Cómo que no salía? Tiene que estar completo y ordenado. Y ahora sí, método de Ruffini. Pasamos a método de Ruffini. A ver, a ver. Método de Ruffini solo funciona para división entre polinomias. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Claro. De grado 1 nada más, ¿no? Para eso sirve Ruffini. Y Horner para cualquier grado, ¿no? Ya. Vamos a ver ambos métodos. A ver. No creo que haya problemas con Horner ni Ruffini porque se ve desde primaria, ¿no? O secundaria. Listo. Entonces, seguimos con el método de Ruffini. Primero Ruffini. Horramos. Luego el teorema del resto, ¿no? Luego el teorema del resto, ¿no? El teorema del resto solo va a servir para ayudar a encontrar el residuo, nada más, ¿no? Para eso sirve. Ya. Ahí está. Vaya, método de Ruffini. Es con doble F, Ruffini. Sí, ¿no? Ya. Ahí está. Método de Ruffini. A ver. Si yo tengo un polinomio de la forma, digamos, A por X a la quinta, más B por X a la cuarta, más C por X al cubo, más D por X al cuadrado, más E por X y más F. Sobre X menos, vamos a ponerle aquí, M. Muy bien. El método de Ruffini te dice lo siguiente. Vas a trazar tu pequeño... A ver, un rojo. Lo siguiente. Por acá, trazas aquí. Trazas por acá arriba. Trazas por acá abajo. No, está saliendo bastante chueco. Ahí está. Trazas, eso de ahí. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo que vas a hacer es ubicar a los coeficientes en orden. ¿Ok? Primero, el mayor, que acompaña a la mayor potencia. El A, el B, el C, el D, el E y el F por aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien. Así lo vas a ubicar. Ahora, X menos M. Tiene que tener esta forma, el denominador. Y a este M lo vas a ubicar por aquí. ¿Cómo se resuelve? De la siguiente manera. Vas a bajar este primer coeficiente, directo. ¿Y luego qué? A por M se va a ubicar aquí. ¿Luego qué va a pasar? Vas a restar este coeficiente menos lo que tengas aquí. ¿Y luego qué? Vas a tomar este número, multiplicarlo por M y vas a ubicarlo acá. ¿Cierto? ¿Sí? Y luego restarlo, bajar, multiplicar, poner acá, restar, bajar, multiplicar y así. Esa es la secuencia. ¿Está bien? Tiene que quedar clara esa secuencia. ¿Sí? El primer coeficiente baja directamente, multiplica al M y esa multiplicación va aquí. Se restan, la resta baja, multiplica al M nuevamente y eso va aquí. Se restan con el C, baja, lo que baja, multiplica al M, se pone aquí. Se restan, baja, multiplica al M, se pone aquí. Se restan, baja, multiplica, se pone aquí. ¿Ok? Y el último numerito que te sale aquí, el último numerito es el residuo. Ahí está. Muy bien, vamos a hacerlo como un ejemplo y con un ejercicio. La nueve. La nueve. Vamos a hacer la nueve. La pregunta nueve. ¿Ok? La pregunta nueve. La pregunta nueve. Lo que nos piden es dividir lo siguiente. 2x a la quinta, menos 7x a la cuarta, más 8x al cubo, menos 13x al cuadrado, menos 4x, más 7. Ahí está. Sobre x menos 3. Muy bien. Entonces lo que hacemos es ubicar los coeficientes del numerador en la parte superior de nuestro gráfico. En orden. ¿Ok? Todo está con eso. El numerador es un polinomio ordenado y completo. Por lo tanto no hay problema. Vamos a ubicarlo. 2 aquí, menos 7 por aquí, 8 por aquí, menos 13 por aquí, menos 4 por aquí, y 7 por aquí. Vamos a expandir un poquito más nuestro... Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué más hacemos? Ubicamos al 3. ¿Ok? Al 3. Recuerden que tienen que tener esta forma, x menos m. Y m representa el 3. Va aquí. Ahora, ¿qué hacemos? El 2 baja directamente. Tenemos acá. Ahora multiplicamos 2 por 3, 6. ¿Y ahora? ¿Menos 7 menos 6 o menos 7 más 6? ¿Cómo? ¿Más 6? ¿Es la suma? ¿O la resta? ¿Es la resta? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, es la suma. Era la suma, en este caso. ¿Ok? Es suma. Acá hay una corrección. Es la suma. ¿Está bien? El primer número baja, luego multiplica por 3, el resultado se pone aquí, y luego se suman. Se suman. Menos 7 más 6, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. Se suman. 5. 5 por 3, 15. Se suman. 2. 2 por 3, 6. Se suman. 2. 2. 2 por 3, 6 nuevamente. Se suman y me queda 3. 2 por 3. Ahí está. Muy bien. Esa es la solución. ¿Pero qué me dicen? Indicar el coeficiente del término independiente del cociente. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, este último término, ¿qué es? Es el residuo. ¿Ok? Y todo lo de aquí va a ser los coeficientes del cociente. Comenzando de derecha a izquierda debemos formar el polinomio del cociente. El 2 sería el término independiente, más el siguiente 2 estaría acompañado del término lineal, el 5 acompañado del término cuadrático, el menos 1 acompañado de quién? Del término cúbico. Y el 2 de x a la cuarta. Ese es el polinomio del cociente. Y lo que me piden es la suma, no, indicar el coeficiente del término independiente. ¿Cuál es el término independiente en el cociente? ¿Cuál es el término independiente en el cociente? ¿Ok? El 2. ¿Ok? El 2. Ahí está. 2 es la respuesta, entonces. Nada más. 2 es la respuesta, ¿no? La respuesta es 2. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ese es el método de Ruffini. ¿Ok? El método de Ruffini. Ahora sí. Una pregunta para ustedes. A ver, la 10. La 10, la 10. Para terminar Ruffini, a ver. Comenzar al resto. La número 10, a ver. La número 10. Acuérdense que en la parte superior, ¿Ok? En la parte superior, aquí, debe ir el, los coeficientes del polinomio ordenado y completo. Si no hay un término, se le pone 0, y ese 0 va aquí, pero en orden, ¿Ok? En orden. A ver, pregunta 10. ¿Cuánto le sale? A ver, ¿Cuánto le sale? Pregunta 10. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? A ver, pregunta 10. ¿Cuánto le sale? 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 Gracias. Muy bien, salió la respuesta ya, ¿cómo? ¿Y por qué no la he hecho antes? A ver, tienen que estar seguros de sus respuestas. Menos 2, muy bien, sale menos 2 al parecer. ¿O no? Sí, ¿no? ¿Qué te piden? A ver, hallar la suma de coeficientes del cociente. ¿Ya? Bien, la número 10. Entonces, nuevamente hacemos nuestros trastos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Muy bien, nos piden dividir ahora 2x a la quinta, ¿ok? Más 3x a la cuarta, menos 4x al cubo, menos 5x al cuadrado, más 3x, más 7. Ahora, todo esto entre x menos un medio. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es ubicar las coeficientes del polinomio o del numerador aquí. En orden, el primero es 2, el segundo 3, menos 4, menos 5, 3 y 7. Ahí está. Y el 1 medio va por acá. Ahí está. Luego, el 2 baja de frente. 2 por 1 medio, 1. Se suma 4. 4 por 1 medio, 2. Se suma. Menos 2. Menos 2 por 1 medio, menos 1. Se suma. Menos 6. Menos 6 por 1 medio, menos 3. Se suma. 0. 0 por 1 medio, 0. Se suma. 7. Muy bien. Tú ya sabes que el último término es el residuo, que no lo cuentas. Y te piden la suma de coeficientes de tu cociente. ¿Dónde está eso? Aquí. Esos son tus coeficientes. Y al sumarlos, sería 2 más 4, menos 2, menos 6. Y eso te da menos 2. Ahí está. ¿Está bien? Menos 2. Esa es la respuesta. Menos 2. Ya no tienes que formar tu cociente en polinomio, porque ya sabes que estos son los coeficientes. Así que solamente súmalos. Nada más. Ahí está. Menos 2. Ahora sí, pasamos a teorema del resto. Pasamos a teorema del resto. Teorema del resto. Teorema del resto. ¿Para qué? Para allá el residuo. Nada más para eso. ¿Ok? Para allá el residuo. ¿Ok? 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 ¿Listo? Déjame el resto. O del recibo, ¿no? Lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? Cuando tengas lo siguiente. Un polinomio, que depende de X, sobre... ¿Sobre qué? X menos M. ¿Qué vas a hacer? Vas a evaluar X, perdón, vas a evaluar X igual a M en P de X. Y tu recibo va a ser igual a qué? A P evaluado en M. ¿Cierto? Nada más. Ejemplo. Ejemplo. La pregunta número... 15. Pregunta número 15. A ver, para ver, tenemos el resto. Pregunta número 15. Te pidan hallar el resto de lo siguiente. X al 81. Eso no sale con Horner, ni con Ruffini, ¿no? Más... Por aquí, 4X a la 13. Más 9. Sobre... X más 1. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo hacemos paridad de residuo? Tenemos que evaluar... X igual a... M. Pero en este caso, tiene que tener esta forma. X menos M. Por lo tanto, aquí le vamos a dar esta forma. ¿Está bien? Por lo tanto, M vale... Menos 1. Y yo tengo que evaluar el polinomio, el numerador, en menos 1. El residuo sería igual a evaluar el numerador en menos 1. Menos 1, 81. Menos 2 por menos 1 a la 21. Más 4 por menos 1 a la 13. Más 9. Ahí está. Es lo sencillo, ¿por qué? Porque menos 1 a la impar es menos 1. Menos 2 por menos 1 al impar, menos 1. 4 por menos 1 al impar, menos 1. Más 9. ¿Está? Esto me saldría. Menos 1 por acá. Más 2. Por acá saldría menos 4. Ok, menos 4. Y por acá más 9. Y eso me sale... 7. ¿7? No, 6. 6. ¿Quién dijo? 6, ya. 6 es el resultado, ¿no? El teorema del residuo. Para eso sirve. Para hallar el residuo, nada más. Ok, ¿alguna pregunta con eso? Nada más, para eso sirve. Teorema del residuo. ¿Quién? Bien, ahora pasamos a Horner. Horner, Horner. Pasamos a Horner. 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 ¿Listo? Método de Horner. Directo al ejemplo porque ya parecía Ruffini, más o menos. Ahí está. ¿Cuál es lo mismo con método de Horner? A ver, a ver. La pregunta número... 18. Eso vamos a resolver. La pregunta número 18. Pregunta número 18. ¿Ok? Pregunta número 18. ¿Cómo se mete Horner? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y ahora es el último método ya. Bueno, eso ya se termina. Método de Horner. Ok. El método de Horner. Veamos. Primero copiamos el polinomio que queremos, o la división del polinomio que queremos. Y eso sería lo siguiente, ¿no? 4x a la cuarta, menos 5x al cubo, menos 2x al cuadrado, más 3x, menos 1. Sobre x al cuadrado, menos 2x, menos 1. Ahí está. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar nuevamente a nuestro numerador en orden y completo en la parte superior. Sería 4 por acá, menos 5 por acá, menos 2 por acá, 3 y menos 1. ¿Está? Ahora, observamos los coeficientes del denominador y lo vamos a ubicar de la siguiente manera. El primero va aquí, el segundo va por acá y el tercero va por aquí. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Tomas el primer coeficiente y lo divides entre este numerito de acá. 4 entre 1. 4. ¿Está bien? 4 entre 1, 4. Y eso baja. ¿Está bien? Ah, se tiene que cambiar los signos. Cierto, cierto, cierto. ¿O no? Sí, se cambia los signos. Me había olvidado ese detalle. Aquí sería más 2. Porque hay negativo y acá sería más 1. ¿Ya está? ¿Qué más? No, no me olvido nada más. Listo. Ahora, una vez que el primer número ha dividido al 1, eso baja. Y luego, este 4, ¿qué hace? Multiplica el 2. Y eso, ¿dónde le pones? Aquí. ¿Sí? Y ahora, tomas el 4 y lo multiplicas con el 1. Y eso, ¿a dónde le pones? Aquí. Es un ladito. Luego, ¿qué haces? Sumas. Menos 5 más 8, 3. Multiplicas. 3. No. Falta un paso más ahí. Primero divides entre el 1. Y luego eso bajas. ¿Al resultado? Al resultado lo divides entre 1 y baja. ¿Está bien? Primero lo sumas. Y al resultado lo divides entre 1 y baja. ¿Está bien? Ya. Y luego, sería 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Sumas todo eso y te sale 8. 8 entre 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 1, 8. Ahora sí. 3, 3, 16. 22. Entre 1, 22. ¿Y ahora? Ahí nada más. ¿Sí? Ahí queda. Y luego sumas esto. Menos 1 más 8. 7. Muy bien. Pero ahora la pregunta es. El grado del denominador es 2. Por lo tanto, tu residuo va a estar en 1, 2. Aquí. Ahí está tu residuo. Ese es tu residuo. Y este es tu consciente. Cociente. Cociente. ¿Ok? Y lo que te piden es. Calcular la suma de los coeficientes del cociente. Ahí están los coeficientes. ¿Cuál es la suma? 15. ¿Sí? La suma es 15. Nada más. Eso sería todo. Ese es el método de Horner. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Claro. Métodos de Horner, Ruffini, son ya métodos que se ha visto desde el colegio, ¿no? Desde primaria. Muy bien. Muy bien. Un detalle, si es que van a resolver la número 16 y la número 17. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el denominador hay potencia a la quinta. ¿Cierto? Ya. Vamos a tener que dibujar el producto notable de esto. De X a la quinta más uno. Es más o menos de esta manera. X a la quinta más uno es igual a X a la menos uno por algo. ¿Está bien? Entonces. Entonces. O también lo pueden resolver por el método de Horner, ¿no? Pero tendrían que, pues, utilizar acá cinco números, ¿no? Y ahí se complica. Lo que pueden hacer es expresar X a la quinta más uno de esta forma. ¿Ok? Y evaluar el polinomio, el numerador, en este numerito. En uno. Porque es una de las raíces del denominador. Y al evaluarlo, por el teorema de residuos, pues, te da el residuo. Además. Pero tendrían que buscar este, ¿no? Este producto notable. Busquen. Para resolver ese problema, ¿no? Muy bien. Bien. Ahí quedaríamos entonces por hoy. Ahí quedamos por hoy. ¿Está bien? Bien.